Lo esperamos por muchísimo tiempo, y después de varios retrasos filtraciones y rumores, por fin podemos disfrutar la versión china de Dawn Awakening, que pues bueno si no conoces este juego, es porque vives dentro de una cueva o que pedo amigo, como sabrán este título fue anunciado por eso del 2019, y desafortunadamente por todo el tiempo que estuvo estancado, muchos perdieron las esperanzas creyendo que el juego ya estaba muerto, y simplemente dejaron de interesarse sobre el tema, pero aquí es en donde debemos de ponernos de pie, y aplaudirles a todas esas personas que nunca nos rendimos, y seguimos teniendo nuestras esperanzas con el juego, pero muchos se preguntarán, que chuchas es Dawn Awakening exactamente, el juego es desarrollado por Lightspeed, y distribuido por Tencent Games, que por si no lo sabías, Lightspeed es la misma empresa que desarrolló PUBG Mobile, por lo que si sientes cierta similitud con la movilidad del sistema de disparo, con el tan famoso PUBG, ya sabes por qué es, Supongo que no hace falta mencionar que este es un survival de zombies, pero también deberemos de combatir contra otros supervivientes, y tendremos que lidiar con el hambre y la salud, hace unas semanas estaba corriendo el rumor de que iban a reemplazar a los zombies por robots, que pues bueno no es que haya sido así exactamente, sino que también añadieron robots distribuidos en el mapa, estos robots no es que tengan ataques relevantes, Simplemente cuentan con ataques básicos igual que un zombie común, algo bastante relevante sobre un Dawn, es que cuenta con un mundo colosal totalmente explorable, mapa el cual está ambientado en un mundo posapocalíptico, y si que se siente esa ambientación de que todo está jodido, solo miren esta ciudad con los autos chocados, los edificios abandonados, las calles sucias, y plantas que han crecido por falta de habitantes, Aunque como es de esperarse también hay varias zonas, en las que hay campamentos donde todavía hay personas, sobreviviendo pacíficamente en este mundo posapocalíptico, campamentos que la verdad están muy bien estructurados, Y debo admitir que no dejan de sorprenderme, lo bien que están hechas las zonas de este juego, pero como en todo survival, aparte de amenazas también deben de haber seres vivos con los que podamos alimentarnos, Y en este juego obviamente hay una gran variedad, y como es de esperarse dependiendo la zona en la que se encuentren, es la clase de animales con los que se encontrarán, Que pues bueno una mecánica que me pareció buena, es que cada vez que matemos a algún animal, deberemos de despellejarlo para obtener sus recursos, aunque tengan cuidado que también hay algunos que están infectados, por lo que si los ven, al igual que un zombie tratarán de atacarlos, Al ser un juego survival, de ley debe de tener su sistema de construcción, que pues bueno podremos construir desde una choza sencilla, hasta una mansión moderna, que como verán en pantalla aquí nos muestran bases hechas por el juego, En donde podemos ver que efectivamente, podremos utilizar nuestra imaginación a tope a la hora de construir, tampoco pueden faltar las mesas de trabajo, tenemos la típica mesa que nos sirve para crear todo tipo de estructuras, muebles, y los materiales para crear los muros o estructuras, También tenemos la parrilla, en la que obviamente crearemos comidas con los diferentes ingredientes que vayamos obteniendo, esta otra con la que craftearemos las armas que tengamos desbloqueadas, los materiales para crearlas, los accesorios para nuestras armas, y estas madres que al chile no se exactamente para que sirven xd, también podemos crear las armaduras, mas materiales, y también podemos crear los materiales que necesitaremos para craftear el drone, que si, en este juego podremos utilizar drones, Y por último esta vaina con la que podemos reparar la durabilidad de nuestro equipamiento, en nuestro territorio también contaremos con una casa del árbol, lo cual está bastante curioso, pero la verdad es que esta estructura no nos sirve para casi nada, mas que para interactuar con una que otra cosa, y acostarnos en esta humilde cama, algo que era de esperarse, es de que también podremos cultivar diferentes tipos de plantas, Que pues bueno en mi caso todavía no tengo esta opción disponible, una mecánica que de igual manera me agradó, es que si nos dirigimos sigilosamente hacia un enemigo, podremos sorprenderlo con un ataque letal para matarlo de una, aunque si los zombies son nivel bajo, valdría más la pena matarlos directamente con el arma, En Dawn Awakening aparte de poder ponerle accesorios a nuestras armas, también podremos mejorarlas con estas madres, que obtendremos muy fácilmente haciendo tareas, de igual manera las armaduras podremos mejorarlas con estas vainas, y también les podremos colocar sus respectivos accesorios, En este juego evidentemente podemos obtener materiales farmeando, pero también podemos ir al campamento, y comprar toda clase de recursos o equipamiento que queramos, el único detalle es que necesitaremos la nita, y dependiendo el NPC con el que interactúes, son los recursos que te va a vender, la mecánica para progresar en Dawn Awakening, se las diré de la manera mas sencilla posible, Tenemos una base, esa base la tenemos que subir de nivel, al subirla de nivel desbloquearemos nuevo equipamiento y un montón de cosas, y para subirla de nivel necesitaremos un cierto nivel de personaje, una cierta cantidad de puntos de base, y unos cuantos materiales, Como obtengo puntos de base, colocando cualquier estructura, como subo de nivel mi personaje, haciendo tareas o unas clases de misiones mas complicadas, las cuales se marcan como un icono de radiación en el mapa, que tendremos que hacer en equipo de máximo 4 integrantes, para que me entiendan son como las áreas de operación de Lifehaster, Que pues bueno conforme vayamos progresando en el juego, iremos desbloqueando mas áreas de operación y mas mecánicas de esta increíble joyita, algo muy importante es que deberemos de ir desbloqueando y subiendo de nivel nuestras diferentes skills, Que como notaran tenemos varias clases de skills que deberemos subir, estas skills si que son importantes, ya que al desbloquearlas tendremos acceso a nuevas funciones, ahora cosas que olvide mencionar a lo largo del video xd, En Dawn Awakening la moto se nos puede llegar a joder, tenemos estos iconos en el mapa como de un camión, que nos sirven para poder teletransportarnos a otra zona en la que este ese mismo icono, podemos nadar tanto en la superficie como dentro del mar, en algunos lugares encontraremos estas redes colgadas, las cuales si tumbamos nos podrán dar un par de cositas, en el juego podremos entrar a varios sitios, tanto a edificios como a simples casas, el juego cuenta con sistema de ciclo de día y de noche, Y podrán haber tormentas con unos efectos de trueno bastante buenos, podemos matar a pequeños animales, que si bien no nos dan nada es un detalle bastante bueno, también contamos con un modo de oleadas, de equipo contra equipo, podemos raidear, lavar nuestra ropa, bañarnos y hasta cagar, y por si te lo preguntabas, efectivamente aquí tenemos al queridísimo Will Smith, Esos ojos, que cabello, que figura, oh dios mío es peor de lo que imaginé, es guapísimo Que pues bueno por si no lo sabías Will Smith será el representante de Dawn Awakening, ahora dándoles mi humilde opinión, creo que este será el mejor puto survival que saldrá en este 2023, Y creo yo que se mantendrá en el reinado por un buen tiempo, aunque debo decir que uno que otro error si que le he encontrado, creo que el único problema que tendrá este juego, será el pay to win, ya que si, en la tienda ya hay varias skins, varias armas, diseños de autos y muchas otras cosas más que el juego ya te vende, Pero bueno esperemos que al menos lo pay to win no sea tan excesivo, dejando de lado eso yo digo que este será el mejor juego survival mundo abierto para dispositivos móviles, digo será, ya que esta solo se trata de la versión china, mientras que la versión global estará disponible a mediados de abril Antes de finalizar no olvides apoyarme dejando tu poderoso like, suscríbete para llegar a esos primeros 1000 subs, activa esa campanita para que no te pierdas de nada, y comenta allá abajito que es lo que opinas tu sobre un Dawn, sin nada más que decir, hasta luego ¡Suscríbete al canal!